En especiales de festival, otra vez este, ok, ok, dale like a este video para que te salga, si, 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 si gente Me salió un token especial y aquí en este video te enseño los métodos para poder conseguir este, si mis amigos, mi Pero por favor, compartan Que tal gente, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video del tío Soma Gamer En el día de hoy vamos a ver los patrones para conseguir el conjunto Bestia Legendaria Disponible del 12 al 21 de abril Y empezamos por acá este increíble video con esta ruleta de tokens que tan solo está disponible por 10 días Y la frase para tu saludo al finalizar el próximo video es Tío Soma, salúdame en el próximo video, déjalo muchas veces, muchas veces para que yo pueda ver tu mensaje Ya que muchos me reclaman, tío Soma, no me saludaste, pero es que solo únete una vez, deja en el comentario Siempre cámbienle el emoji para que vuelva a aparecer por ahí su comentario No dejen lo mismo, o sea, varias veces, sino que pónganle un emoji o algo que lo diferencie de los demás Dicho eso, la frase para tu saludo al finalizar el próximo video sería ese Tenemos por acá la mochila Omni Reptil Que está bonita, ok, ok, no, de veras, qué miedo, qué miedo gente El nivel 2 y el nivel 1 Miren un huevito de serpiente Quienes les gustan las serpientes, dejen en los comentarios Les gusta o no les gusta Así mismo tenemos por acá que podemos obtener por estos dos tokens O también tenemos este token de color amarillo Cualquiera de los dos tokens Aquí también por 60 tokens se llevan la mochila Y por dos tokens se llevan, pues ahí está la mochila También, cualquiera de las dos opciones Luego tenemos por acá lo que es la skin del paquete Kimono ¿Será que esta cosa pues tiene bug o no? Lo vamos a averiguar el día de hoy Tenemos también por acá el paracaídas Tenemos por partes el kimono Ok, tenemos una barba del viejo La leyenda de las arenas Y díganme en los comentarios ¿Ustedes van a estar en esta cosa o no? No puede ser, Garena Esto lo regalaste en varias regiones Y en nuestra región lo estás vendiendo El conjunto del Aladín Y también tenemos por acá más cositas Por acá que te puede llevar La caja de arenas Abrazadora Recuerden que esto era algo totalmente buscable En aquel tiempo, mis amigos, yo la tengo permanente También tenemos los tokens amarillos Que podemos intercambiarlos Para llevarnos un tokencito de estos De hojita Bueno, bueno, bueno Aquí abajo tenemos el token El token festival Que así es como se llama Y tenemos el token de dragón amarillo Bueno, bueno Empezamos a girar por acá Este increíble evento Empezando desde 15 diamantes Ok, que me salga algo barato Por favor, Garena Por favor, por favor Un tokencito En estos momentos Entonces Vamos a recargar más diamantitos Para seguir probando Pero demos otro giro de 15 Yo les recomiendo Que hagan el bug, mi gente Que yo les he explicado En los videos El cual es el siguiente Presionan muy rápidamente Por acá Lo que son los premios principales Yo estoy en la compu Por eso de que lo hago Un poquito lento Pero ustedes lo van a hacer Mucho más rápido Así es Miren, amigos Rapidito, rapidito Para llevarse cualquiera Los premios principales Lo mala onda de Garena Que solamente te da Un tokencito de festival Por lo menos hubiera colocado Otro aquí Otro aquí Otro aquí No sé Pero aquí solo hay uno Token de festival Pero bueno Recarguemos y seguimos Con el video Y ya hicimos la recarga En estos momentos, mis amigos Vamos a ver si nos sale Algo bueno Con tan solo 350 diamantes Dale like a este video Si quieres que te salga Muy rápido Lo que son Todas estas Recompensas Bueno Está algo lagueado El Free Fire ¿Qué está pasando por acá? Tenemos un evento De recarga Que podemos reclamar Finaliza el 12 de abril Ok Me faltan todavía Unos tokencitos Bueno 200 diamantes Para poder reclamar También tenemos La recarga de perfil Que pues Ok Bueno Es esa cosa Perfil y banner Ahí lo tenemos Así que en estos momentos Vamos a seguir En nuestra ruletita De tokens Para ver si nos sale Algo maravilloso Por acá Bueno, mis amigos Y vamos a darle Por acá nuevamente Nuevamente 125 Nos toca por acá Un giro de los grandes Ok Me salió una cosa de estas Bueno, bueno Quiero un tokencito especial Por favor Garena Por favor, por favor No, 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 no Puede ser Puede ser Otro, 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 otro Por favor Quiero uno de florecita De festival Garena, Garena Garenita Bueno Me dieron esto por acá Le damos a ok Vamos a ver otro De 15 15 15 15 15 15 15 15 15 diamantes Por acá 15 diamantes Vamos a ver si nos sale Por favor Garena Por favor Un token especial El patrón del día de hoy Son 2 giro de 15 Y uno de 125 Vamos a ver si tenemos Muy buena suerte Otro de 15 diamantes Por favor Garena Por favor Por favor Aunque sea la mochila Llevamos 13 tokencitos Como pueden ver por acá Ustedes 13 tokencitos La barba Aunque sea la barba Me quiero llevar amigos Aunque sea la barba Aunque sea la barba 14 tokencitos tenemos Bueno Vamos a seguir probando por acá Seguimos probando por acá Vamos a dar uno de 125 Que es el que nos toca Por favor Garena La sartén La sartén La sartén La sartén Dos veces La sartén Amigos Luego Un token especial Ojalá que me salga Otro token especial Ya llevo dos Token especiales De festival Otra vez este Ok ok Dale like a este video Para que te salga Si 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 gente Me salió un token especial Y aquí en este video Te enseño los métodos Para poder conseguir Este Si mis amigos Miren cracks Para poder conseguir Lo que son todos Los premios De esta ruleta De tokens Con tan solo 300 diamantes Otro de 100 Bueno mirada Uno de 125 No me di cuenta Antes Ahora pues vamos A ver otro de 15 Tengo 27 token especiales Tengo 27 token amarillo Y uno de color rojo Vamos a ver otro Por acá Otro de 15 15 15 15 15 Por favor Garenita 15 15 por favor Otro en especial Garena Se dieron cuenta Que solo el mismo Me vuelve a tocar Vamos a ver si esta cosa Está bugueada o no En este video Lo vamos a comprobar Así es mis amigos Vamos a ver Tenemos 30 token ya Necesito dos Para la mochila No puede ser Bueno y si tengo Un token de estos Puedo conseguir 20 de los amarillos Bueno vamos a ver Si nos conseguimos Algo de 50 diamantes Bueno solo sería El kimono Quiero llegar a 60 Para esto Pero bueno Vamos a dar otro giro Por acá de 15 De repente me sale Otro premio mayor Ok por favor Garena Por favor Por favor Por favor Uno de uno en uno Ya se dieron cuenta Que Garena Me la está haciendo Solamente de uno en uno Me está dando Se dan cuenta Miren gente Estas ruletas Vienen más truqueadas Que saber Que onda Solamente te sale esto 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 O esto No te va a salir Ningún premio mayor Como si tienes Muy pocos diamantes Así que si tienes 100 200 Pues yo te recomiendo Que lo guardes mejor Y sigas ahorrando Ya que pues Ya sabemos como es Garena de esta Fashion con sus eventos Ok 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 Bueno Otro token Y yo creo que ahorita Nos vamos a ir Solo así Solo de a uno En uno Y dos token Dos tokencitos Me quedan nomás Solamente dos tokencitos Vamos a ver Otro intercambio Vamos a ver No tenemos Son cinco Los que me piden De la skin del chico Que bueno pues Obviamente está Bastante bonita Pero son cinco Token gente Luego tenemos También esta increíble Mochila La mochila Si está épica Amigos No La mochila Yo le doy Un 10 de 10 Vamos a tomarle Capturation Vamos a darle Por acá Vamos a cambiar Esto mis amigos Este tokencito De dragón amarillo Vamos a Bueno bueno Y en estos momentos Vamos a reclamar 20 tokencitos Gratis Token dragón amarillo Ok Y ahí lo tenemos Tenemos 54 Token 60 Para la mochila Amigos 60 No puede ser Vergarena No puede ser Vamos a ver Si nos conseguimos Esto 40 Y 20 65 Que nos podemos Conseguir Amigos Bueno vamos a Intercambiar Por acá Lo que son Vamos a ver Si esta cosa Está bugueada O no 40 Tokencitos Que También pueden Hacer un cambio Viceversa Mis amigos 40 Tokencitos Amarillos Por uno De estos Bueno Si se podía Pero igual No me alcanzaba Porque eran Solo 30 Los que tenían Vamos a intercambiar Pues es que No me decido Amigos Vamos a intercambiar Por acá Pues la parte Superior Este que es Gratis O que onda Es por un Token Creo 25 Token Te está pidiendo También Vamos a intercambiar Esto Ok Ahí tenemos La parte Superior Del arenas Luego También Pues vamos A intercambiar Quedan 14 Tokencitos Solo 14 8 y 8 16 4 por 3 12 Vamos a cambiar Lo que son Tres cajitas De estas Solamente para no Dejarle nada A Garena Y de esta manera Termino mi video Recuerden Soy SomaGamer Nos vemos En una próxima ocasión Hasta pronto Adiós No gasten En estas vainas Gente